Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes El día de hoy me paré un poquito más temprano de lo usual Para hacer precisamente este video Vamos a hacer rápidamente lo que es en Lunatic El nuevo parálogo de Treat and Defeat Treat or Defeat más bien Así que muy bien, vámonos a parálogos Trick or Defeat, aquí está Es el parálogo ya a 14 Y vamos a hacerlo en Lunatic Por supuesto yo voy a llevar mi equipo que llevo siempre para Bueno, el equipo que llevo ahorita más bien Para lo que son Arena Duels Así que veamos Pues ya tenemos ahí a Henry Ya por fin sabemos los stats Ok, excelente velocidad Excelente resistencia y excelente ataque Veamos Jacob, excelente ataque, excelente defensa y excelente resistencia Wow, increíble Con Worry Fighter No está nada mal Bueno, muy bien Eh, veamos Voy a mover aquí al personaje Y aquí también a esta Y ahí nos vamos a quedar Vamos a ver cómo mueve el enemigo Ah, estuvo bien Bueno, así terminamos el primer mapa El parálogo 14 En Lunatic O Lunático Muy bien, ahora vámonos al segundo mapa Muy bien Muy bien Parálogo 14 2 Ok, aquí está Naui Naui Wow, el ataque Vean el ataque Vean la velocidad Vean la resistencia Bastante bien, eh Bastante buenos los stats Veamos a Sakura El ataque no está tan mal como yo pensé La velocidad es buena Y la resistencia es muy buena Ok, esto cambia un poquito para mí La percepción que tenía yo de Sakura Obviamente la defensa no es muy buena Pero aún así está súper bien Mejor de lo que yo esperaba Honestamente Sakura me sorprendió Muy bien, ahora Hay que cuidarnos nada más de Naui Ok, vamos a poner aquí a Así, así Muy bien Reposicionamos Y atacamos con Braveline Muy bien Ese fue el segundo mapa Del Parálogo 14 Ahora veamos El tercer mapa Obviamente en Lunatic también Muy bien Ahora veamos Tenemos que atacar De este lado Muy bien Muy bien Muy bien A ver A ver, veamos así Ok Ok Ok, no estuvo mal Pero sería mejor reposicionar En vez de atacar ahorita Porque podría correr peligro Porque podría correr peligro Ok 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 Creo yo que así está bien Lo que me interesa Lo que me interesa es no quedar a la merced de Henry Y al alcance Y al alcance de Braveline Esto era lo que me interesaba Y así es como vamos a terminar nosotros el mapa Primero digamos hacerles el bait o la carnada Y luego ya nada más defender y atraerlos para poder rematarlos y no perder a ninguno del equipo Bueno, esa fue mis estrategias Digamos la manera en la que yo completé el mapa Esta serie de tres mapas Espero tengan un excelente inicio de semana Suerte Y suerte también en las invocaciones Nos vemos por ahí en un rato más con un directo Cuídense mucho Y ya saben, les mando un abrazo Únanse a las redes sociales Al canal de Discord Ahí están las invitaciones Y los links en la descripción Cuídense mucho Nos vemos Saludos Saludos